Vamos a beneficiar toda la zona metropolitana de Pachuca, porque directamente se beneficia a toda la zona que es Pachuquilla, Minerala Reforma, Plaza Cruz, todo lo que está hacia acá abajo de Campestre, Villas del Álamo, yendo hacia Colonia Lindavista, yendo hacia Pachuca. Pero al tener una mejor distribución en este lado, beneficia que el agua que luego destinamos para alimentar esta zona, podrá verse reflejada en la zona de Pachuca, por eso la importancia de esta obra magna, porque es una obra, como bien decía el subsecretario, que hacía falta ya en la zona metropolitana de Pachuca. Muchos años de abandono, cada semana tenemos fugas aquí, porque ya dio su vida útil este material, y no es justo que se desperdice tanta agua, teniendo escasez en algunas zonas de la zona metropolitana de Pachuca. Al tener fugas implicaba parar el bombeo alrededor de 48 horas, porque estas piezas se hacen a mano con nuestros soldadores. Tardamos un día más o menos en hacerla, trabajando 24 horas, más el tiempo en que se mete la sustitución del tramo que había que reparar. Entonces, pues esto impacta de manera directa a las colonias, y en total tenemos 27 obras que anunció el señor gobernador el mes de julio, con una inversión de 282 millones de pesos, son 27 obras diferentes, entre ellas lo de seis pozos, y la sustitución de líneas de distribución y de conductor, como esta, la que es la de la Bundio Martínez, que es una obra magua.